Saludos y bienvenidos a una nueva edición del FedeBlock. Hoy estamos con una invitada muy especial, María Herraez, que viene de ser una de las mejores madrileñas en la Copa de la Reina. María, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de la Copa de la Reina, que llegaste a cuartos, después de ganar dos partidos y al final, bueno, a la mañana del viernes se complicó un poco, pero cuéntanos cómo fue. Pues bueno, después de cuatro años sin poder jugar este torneo por haber estado en Estados Unidos, fue una gran experiencia volver a jugar en España, volver a jugar un internacional con todas las chicas de las que he oído tanto en la federación, las chicas más jóvenes que vienen pisando fuerte. Y bueno, yo jugué bastante correcto los tres primeros días, me supe defender después de haberlo evaluado estos días a posteriori. La verdad es que pienso que poco a poco voy encontrando muchas más armas en mi juego, voy empezando a pegarle al fade, al draw, bajita, alta, dependiendo de lo que me pida el hoyo. Y eso me está dando mucha más seguridad. Aunque no le esté pegando perfecto, sé que soy capaz de sacar un buen resultado. Justo de tu vuelta vamos a hablar. Cuando te vas a Estados Unidos serás una más, digamos, aquí en los torneos, ¿no? De todas líneas pequeñas, entre comillas, y de repente vuelves y le sacas cuatro años a todo el mundo. ¿Cómo lo llevas eso? Pues ha sido una sensación un poco rara, la verdad, porque yo estaba acostumbrada siempre a ser la joven en los equipos de los inters, incluso en la selección, incluso cuando entré aquí en Cetema, yo siempre era la pequeña María. Entonces, ser la mayor, bueno, sé que me ha dado experiencia tanto física como mental, sé que ahora estoy mucho más fuerte a nivel físico y eso me ha ayudado mucho con las condiciones meteorológicas que hemos tenido allí, teniendo que jugar tantos hoyos seguidos y demás. Y luego mentalmente, pues saber de lo que se supone jugar match play y jugar contra gente que igual tiene menos experiencia que yo en ese formato. Bueno, y no habíamos hecho ningún FedeBlog contigo desde que volviste a Estados Unidos. Cuéntanos cómo fue esa interrupción por el coronavirus que de repente en tu último año de carrera te dicen, bueno, pues a partir de ahora lo vas a terminar desde España y aquí no vuelvas. Te queremos mucho, pero no vuelvas. ¿Cómo fue ese final de carrera? Pues fue un final bastante agridulce, la verdad. Yo tuve que volverme y hacerme las maletas en un espacio de 48 horas, desde que mi madre me llamó y me dijo que la escuela, las cosas no estaba muy bien en España y vamos, tuve que dejar hasta un examen a medias en Estados Unidos. Llegar aquí y de repente encontrarme con tres meses de cuarentena fue bastante complicado, pero la verdad es que elegí tomármelo de la manera en la que me iba a sumar más y trabajar bastante en la parte física y en el PAD y hoy lo estoy viendo y está pagando todo el trabajo. Por último, María, has terminado la carrera, tienes como objetivo para hacerte a profesional. ¿Cuándo y cómo va a ser? O sea, vas a jugar torneos. Ahora, ¿cuál es tu próximo calendario? Las próximas semanas voy a jugar el Internacional de Italia en Roma, en el Parco di Medici. Después vamos a jugar el Memorial Celia Barquin, que me apetece mucho jugarlo. Celia era una buena amiga y la verdad es que no he tenido la oportunidad de jugarlo estos últimos años por estar en Estados Unidos. Así que creo que va a ser un torneo bastante especial y bonito en el que podré participar. Luego, en el mes de abril no tenemos mucho. Tenemos el Campeonato de Madrid en el Gol del Santander, que me apetece mucho jugarlo de nuevo. Y en mayo ya empezamos otra vez con todos los torneos del verano amateurs, que la verdad es que me apetece muchísimo. Los inters, los torneos individuales, los campeonatos de Europa, el British... Y una vez que todos esos torneos lleguen a su fin, me voy a hacer profesional en torno a agosto para poder ir a jugar el Qualifying School del LPGA en Estados Unidos. Muchas gracias. Hemos elegido buena reportera, porque en el discurso profesional muy bien montado, la reportera de la Copa de la Reina la elegimos el proyecto aquí. Muchas gracias María, esperemos que haya muchos y que celebremos muchos éxitos de esta carrera que ahora empieza a parar. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.